Señorita Reynolds. ¿Qué está haciendo aquí? Ya lo vio, ¿no es cierto? Ya sabe que Thorne es el anticristo. ¿Por qué está protegiéndolo? Si no sale de aquí, llamaré al vigilante. ¿Dónde está su hijo? Está en su cama dormido, por supuesto. No es cierto. Su hijo está con Damián Thorne. En cuerpo y alma. Su hijo se ha convertido en apóstol del anticristo. ¿Usted cree que Peter ha asistido a la escuela en los últimos tres días? Pregunte en la escuela si no quiere creerme. Él ha estado trabajando para Thorne. Conspirando para matar al hijo de Dios. Me has visto matar a cientos de niños en tu lugar y no levantaste un solo dedo para salvarlos. Que sufran los niños para que vengaran a mí. Tú lo dijiste en la Sareno, no yo. Oh, Satanás. La victoria es tuya. Las alabanzas son tuyas. Porque tú has traído a este niño hasta mí para que yo pueda estar cara a cara con el Sareno. Al fin. Ahora, Peter, escúchame con cuidado. La fe cristiana tiene diez mandamientos. Yo solo tengo uno. Dilo ahora. Y los dos nos convertiremos en uno solo. Te amo. Más allá de los demás. Más allá de los demás. Más allá de la vida misma. No, Peter, no lo digas. Devuélveme a mi hijo. Y te llevaré a donde esté el hijo de Dios. ¿Dónde está? Primero devuélveme a Peter y te llevaré. Muy bien. Tú nos llevarás ante el Sareno. Y Peter será tuyo. No, Damián, es un truco. No se quiere recuperar a su hijo. De acuerdo.